¡Hola pistis! Hoy es domingo 4 de febrero de 2018 y este va a ser un domingo diferente porque tu actitud te está cambiando y ya no te molestas tanto por lo que antes te causaba malestar. Te sientes mucho más seguro y confiado con lo que ahora tienes entre manos. Inclusive, si esa persona que amas te dijo o hizo algo inadecuado, sabrás encogerte de hombros, sonreír y seguir hacia adelante sin importarte demasiado. Los momentos compartidos adquirirán una intensidad extraordinaria si juntos sabéis vivirlos mejor. No te dejes llenar la cabeza con ideas de infidelidades y goza tu presente como se vaya presentando. No perderás tu tranquilidad ni estropearás tu propia felicidad. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, la posición de la luna te vuelve muy displicente y algo descuidado respecto a tu alimentación. Sobre todo si hay invitaciones a cenar de por medio. Si hoy te excedes en tus comidas, podrías complicarte muchísimo la digestión debido a este aspecto. Por lo tanto, si puedes elegir, elige cosas equilibradas. En el trabajo, considera este domingo las diferentes proposiciones laborales que puedes tener muy pronto en tus manos a partir de la próxima semana. Si no tienes empleo todavía y estás buscando trabajo, ármate de energía y optimismo. Prepara tus condiciones para que la próxima semana salga todo a la perfección. El mes de febrero se augura muy dinámico en ese sentido. Y ahora en el amor, en esta etapa nueva se augura una vuelta a casa que promete una noche inolvidable de intimidad. Tampoco olvides a quienes en su momento dedicaron su tiempo y energía a extenderte una mano de ayuda porque son esas personas en las que verás un gran corazón. Tú, como intuitivo pisciano, entiendes muy bien lo que te digo y si aplicas bien tu intuición descubrirás los mensajes ocultos detrás de las palabras. Por lo tanto, tendrás claridad, claridad mental y tomarás las decisiones que sean más adecuadas para ti en el amor. Si tienes pareja, sabrás qué es lo que debes de hacer porque estarás tremendamente receptivo-receptiva. Y si no la tienes, hoy podrías dedicarte a ordenar tu mente de ideas para saber cómo es el tipo de persona ideal que te gustaría atraer a tu vida. No olvides que muchas veces decimos que queremos que nos venga el amor, pero ¿qué clase de amor queremos? Tenemos que especificar porque si no el universo nos envía cosas que después nos preguntamos por qué nos aparece esa gente en nuestra vida. Así que claridad ante todo. Hasta mañana, pistis. Disfruta de tu día.